Sí, hola, un, esto se escucha, sí. Bueno, más que de 40 me siento de 20, así que estoy con el Festival de Cine celebrando todos estos años lindos de trabajo. Realmente para mí el Festival de Cine es un lugar de reencuentro. No, estaba preocupado porque me dijeron que había que tener 20-20 y yo no tengo 20-20, pero bueno, aquí ya lo tengo ya. Ahora sí, ahora sí tengo 20-20 y estoy listo para los 40. Y estoy contando los días para que lleguen esos días de diciembre y poder disfrutar del Festival y verlo muy bien. Uno dice, pues ojalá pueda estar pronto, ojalá pueda estar celebrando el 40 cumpleaños. Eso a todos los extranjeros les sorprende el amor que tenemos por el cine, los cubanos, y por nuestro cine, cosas muy hermosas que no suceden en otros países. Lo que más me gusta son las colas. Yo, las colas, porque yo soy fanático de hacer colas, la película que no tenga cola, yo no la veo. Véate, si yo paso por un cine, no tiene cola, no veo la película esa. Es un sueño poder volver al Festival de La Habana y presentarlas ahí. Yo veo más de un ojo, que es el ojo con el que hago la foto, pero yo me puse el lente 20 y el otro lente 20 y ahora veo con 40 milímetros. Pero yo prometo usar espejuelos y ver todo lo que pueda en el Festival y ver lo mejor que pueda. ¿Que si tengo pasaporte? Sí, ¿cómo no va a tener pasaporte? Yo tuve pasaporte una vez que yo viajé a este país, ¿cómo se llama? Ah, pasaporte del festival de cine también. Sí, sí, cuando a mí me dijeron, no, que la cola es para los pasaportes. Imagínate tú, yo dije, ¿pero esto es un cine o esto es un agente de migración? Sí te puedo decir que yo tengo 20, 20 todavía. Puedo leerte lo que tienes en el lente ahora mismo. Ya de cerca, bueno, pues 40 y algo más. Lo único que voy a hacer es ponerme estas gafas, que son los únicos espejuelos que necesito por ahora. Perderme el Festival de Cine de La Habana jamás. Aquí, aquí está todo. Los 20, 20. Para llegar feliz a los 40. Creo que aunque tengamos más de 40 años, aunque no tengamos los 20, 20, nunca es tarde para volver a ajustarnos los espejuelos y tener una nueva mirada hacia todas las cosas. Claro que cuando los festivales empezaron, yo sí tenía 20, 20. Tenía 20, incluso tenía pelo, otras cosas, pero bueno. Pero eso pasa, lo importante es que el Festival de Cine es una fiesta. Y este año, del 6 al 16 de diciembre. Por eso, muchas cosas buenas le deseo a esta cuadragésima edición del Festival de Cine. Ahora yo invito a todos los cinéfilos, a toda la gente que es una enfermedad, ustedes saben, ¿no? Que bueno, que es contagiosa también, que acudan al festival. Tendremos el patrocinio del Pando Ferrer también. Hay personas que toman vacaciones por los festivales de cine. Para disfrutar a plenitud, salir de un cine, comer un bocadito, salir por el otro y ver cinco películas por día. Felicidades y que haya muchos más. A por otros 40.